hola amigos cómo están todo bien espero que sí verán para muchos la atlántida es un tema de relevancia superior en cuanto a misterio eso está claro pero para muchos otros es un simple mito simplificado a lo largo de los años por cazadores de misterios lo cierto es que la atlántida como la conocemos por ilustraciones por por fotos por vídeos por libros etcétera etcétera tiene matices fantasiosos y hasta futuristas pero más allá de las representaciones utópicas que le podamos dar a este mítico continente el hecho de que una superficie terrestre haya desaparecido de todos los mapas no es algo loco ni tampoco es algo imposible ni mucho menos los geólogos saben de sobremanera que la tecnología es todo menos estable verán la tierra está en constante movimiento telúrico y eso es un factor clave para entender y para prestar atención a todas las historias y las teorías referentes a la atlántida si eres un fanático de la atlántida quédate en este vídeo porque seguro te va a interesar empecemos a finales de la década de 1890 como los estados unidos se estaban convirtiendo en una potencia industrial sus científicos y exploradores fueron redescubriendo el antiguo pasado de la tierra y siguiendo el rastro de las olvidadas civilizaciones alrededor de nuestro planeta uno de estos exploradores fue augustus leplogion un norteamericano de origen francés que después de leer las hazañas de stephen y caterwood en incidentes de viajes en centroamérica chiapas y yucatán partió para explorar méxico y las ciudades mayas en la península de yucatán fotógrafo consumado y topógrafo augustus llegó a mérida méxico capital de yucatán en 1875 y junto con su esposa alis hizo planes para visitar una serie de importantes ruinas mayas antes de ir a ninguna parte tuvo que disponer una escolta armada para la protección contra bandidos rebeldes mayas y la milicia yucateca grupos que estaban combatiendo en la llamada guerra de las castas que llevaba varios años desestabilizando la región a pesar de los peligros viajaron primero a mal y después a chichen itza realizando algunas de las primeras fotografías de los monumentos de estos lugares en chichen itza augustus hizo que sus trabajadores limpiarán amplias zonas de la acrópoli central para poder fotografiar mejor los monumentos estas imágenes inspirarían más adelante a varios científicos notables como edward thompson un arqueólogo norteamericano quien con el apoyo de la institución carnegie llevó a cabo las primeras excavaciones a gran escala y labores de consolidación de la gran ciudad sintiendo curiosidad por la lengua maya augustus hizo que maestros de la zona le instruyesen en la lengua maya de yucatán para ayudarle en su investigación encaminada a comprender los símbolos decorativos y jeroglíficos mayas que cubren numerosos edificios y murales mazón de alto nivel que había viajado a lo largo y ancho del próximo oriente y egipto le plonguión creía que los egipcios dinásticos fueron influenciados por antiguos exploradores mayas y gente de la atlántida escribiendo profusamente sobre sus teorías en la década de 1890 y a principios del siglo 20 antes de la introducción de la técnica de datación por carbono 14 los científicos estaban estudiando el origen de las antiguas civilizaciones mediante el análisis comparativo y creían que el período formativo maya se habría iniciado en torno al año 1500 antes de cristo o sea hace 3.500 años la mayoría de los arqueólogos más destacados de entonces inmediatamente desacreditaron a le plonguión y despreciaron su trabajo como una locura sin sentido pero es posible que le plonguión fuera atrás de algo que sólo podemos apreciar hoy en día los mayas veneraban su historia y santificaban a las generaciones anteriores notables complejos de pirámides y otros edificios fueron construidos sobre los cimientos y azoteas de la arquitectura existente con el fin de mantener la correcta constelación de las estrellas y las alineaciones de energía hoy contamos tan sólo con una rudimentaria comprensión de por qué estas prácticas se mantuvieron centradas en la temporada de siembra cosecha etcétera etcétera pero una reciente investigación ha desvelado un sorprendente descubrimiento los mayas aplicaban la ciencia y se basaban en la ingeniería para construir sus pirámides que recogían y amplificaban los campos geomagnéticos emitidos de forma natural por la tierra john burkey en su libro seed of knowledge is stone and plenty semilla del conocimiento piedra de la abundancia medía estos campos telúricos descubriendo que los complejos de pirámides fueron deliberadamente diseñados y construidos sobre estos vórtices obviamente los antiguos mayas eran tecnológicamente y científicamente muy avanzados y durante miles de años desarrollaron una civilización poderosa y culturalmente rica que influyó en gran parte del mundo antiguo le plonguión creía que aquellos antiguos mayas pusieron los cimientos de la civilización que admiramos hoy en día y que según sus interpretaciones colonizó lo que hoy es yucatán méxico hace más de 11.500 años para proteger las reliquias del pasado los sacerdotes enterraron objetos y documentos importantes de aquellas épocas entre ellos una gran estatua a través de su desciframiento de un tintel de la puerta de unas antiguas ruinas de chichen itza le plonguión descubrió que bajo la plataforma de las águilas y los jaguares un pequeño edificio en forma de pirámide cercano a la acrópolis principal encontraría una importante figura del pasado con sólo ramas de árbol y unos pocos obreros el investigador excavó hasta más de tres metros de profundidad encontrando una gran estatua de un hombre reclinado tallada en granito y con un peso cerca de 800 libras 363 kilogramos más o menos la figura luce un tocado inusual con extraños paneles laterales cubiertos de jeroglíficos que se extiende hacia abajo sobre sus orejas su cabeza está girada a 90 grados respecto a su cuerpo y está apoyado sobre sus codos con los brazos descansando sobre su vientre sus manos sostienen un recipiente redondo ciertos arqueólogos han atribuido la figura a la cultura tolteca del centro de méxico ya que se encontró una escultura reclinada similar en tula su capital un plato grande o insignia cubre la mitad superior del pecho de la estatua idéntico a los que pueden observarse en las enormes esculturas de pie que encontramos en tula en la cima de la pirámide b le plonguion llamó a esta estatua chacmol poderoso guerrero para simbolizar a un soldado caído en combate llevando ofrendas a los dioses se trata de una tosca obra de arte en la que el escultor talló apresuradamente la pieza con un rostro simple e inexpresivo y un cuerpo que no es el típico de las muy refinadas esculturas que encontramos desde los primeros mayas resulta curioso que le plonguion llamara chacmol a la figura la estatua no viste nada que pueda ser considerado propio de un guerrero se trata de un rey noble o sacerdote del pasado podría esta figura ser el mítico kukulcán portador del conocimiento superviviente del gran diluvio quien habría regresado para refundar la civilización los arqueólogos creen que el culto a kukulcán facilitaba las comunicaciones y el comercio pacífico entre pueblos de características étnicas y sociales muy diferentes y que se centraba originalmente en la antigua ciudad de chichén itzá extendiéndose más adelante al altiplano de guatemala y a otras regiones centroamericanas los aztecas tenían una figura similar llamada quetzalcóatl dios que da nombre a una de las pirámides de teotihuacán aunque el nombre kukulcán es conocido en toda centroamérica contamos con pocos documentos si es que existe alguno que nos diga quién era y permitan desvelar su legado algunos han especulado que el plato que la figura sostiene sobre su vientre podría haber contenido mercurio líquido un elemento que por medio de su reflejo metálico sería utilizado para observar los cielos o para propósitos adivinatorios o algo por el estilo sea cual sea el significado de su postura reclinada esta figura fue importante para los primeros mayas y quizás también para otras culturas mesoamericanas se ha desenterrado pequeñas reproducciones figuritas de chacmol en todo yucatán y lo que hoy es méxico estatuillas que revelan que la figura era de edificada y posiblemente utilizada en ceremonias religiosas se han encontrado abundantes ejemplos de esculturas de chacmol en toda mesoamérica desde michoacán en méxico hasta el salvador los ejemplos más antiguos datan de periodos clásicos terminales de la cronología mesoamericana obviamente 800 después de cristo a 900 después de cristo aunque le plonguión encontró el chacmol más grande otros 14 fueron descubiertos en chichen itza y dos en tula el chacmol de tula más pequeño es casi idéntico a la versión de chichen itza excepto por el cuchillo atado en su brazo siglos más tarde el chacmol sería utilizado por degeneradas civilizaciones mesoamericanas incluidas las últimas generaciones de los mayas para representar a un dios de sangre en su versión azteca la vasija sobre el vientre de chacmol se convirtió en un cuauchicali cuenco de piedra destinado a contener corazones humanos y la divinidad fue responsable de un culto religioso que provocó la muerte de decenas de miles de hombres mujeres y niños marcando uno de los periodos más siniestros de la historia de la humanidad a medida que los arqueólogos continúan descubriendo asentamientos mayas más antiguos en toda centroamérica un punto ha quedado claro fueron los mayas y no los olmecas los grandes maestros los que influyeron en cierto número de antiguos nativos en gran parte de lo que hoy es méxico honduras y guatemala el chacmol pudo haber sido una de muchas figuras importantes que siguieron a lo que parece haber sido un gran diluvio o cambio a nivel planetario que destruyó gran parte de la población humana en toda mesoamérica los mitos nativos describen una figura o figuras que difunden informaciones sobre agricultura astronomía desarrollo cultural y las ciencias para ayudar a construir un nuevo mundo para los supervivientes creo que mientras continuemos excavando y descifrando más de los monumentos mayas que han llegado hasta nosotros descubriremos nuevas pruebas de esta afirmación y conseguiremos comprender mejor a este y otros importantes individuos que influyeron en el pasado si tenemos en cuenta todo lo que representan las deidades como cuculcán o quetzalcóatl para toda mesoamérica bien podríamos vincularlos con seres que llegaron de otro lugar para impartir sabiduría y ese lugar pudo haber sido la atlántida supervivientes de un lugar lejano que llegaron para impartir su sabiduría para ser maestros de la astronomía maestros de las matemáticas y de ciencias que ayudaron a edificar grandes civilizaciones del pasado como la maya la tolteca hasta inclusive machu picchu en fin qué piensas tú crees que realmente tanto cuculcán o quetzalcóatl fueron realmente supervivientes de la atlántida que llegaron a impartir sus conocimientos al nuevo mundo en los comentarios deja lo que piensas muchas gracias y hasta la próxima